Muchas gracias y tratándose de una reunión de periodistas y aunque el tiempo es escaso, si están de acuerdo podemos tomar tres preguntas de parte de ustedes para entonces proceder a la declaración de inauguración. Señor Presidente, yo quisiera hacerle la pregunta al señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal, don Alejandro Enzalda. ¿Qué le recomendaría a usted en su trato con el Presidente Felipe Calderón? ¿Que siga la ruta institucional o que mande al diablo a las instituciones como recomienda don Andrés Manuel López Obrador? Con todo respeto, es un espacio, señor Presidente. Yo le daría una respuesta al término de la reunión. Gracias. Gracias.